muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más y seguimos con este pedazo de juego este crack good vale bueno crack god diosa de los cangrejos un juego de estrategia de gestión de colonia pero con cangrejitos súper mono o sea el juego es muy agradable a la vista a los sonidos también vale y que trata de que tenemos que gestionar un poco lo que es nuestra ciudad nuestra pequeña civilización que irá creciendo poco a poco enfrentándonos a pequeños enemigos también que vienen que se quieren llevar nuestros huevos sagrados vale pues nada a partir de ahí esa es la premisa tenemos que ir avanzando por pequeñas fases haciendo migraciones de cangrejitos lo vais a ver que seguro que os gusta más venga le damos nueva partida vale yo he probado sólo el tutorial para ver cómo iba para que bueno no fuera todo muy lento y aquí viene la explicación la ancestral diosa crustácea está desapareciendo el océano necesita una nueva guardiana vale y ahora pues tenemos aquí a nuestros a nuestros jueves y yo que hay que hacerlos eclosionar con la cuba le ponemos a la que son todos iguales vale y aquí tenemos ya a los cinco que uno de ellos va a ser el que ascienda vale tenemos aquí a pincher tenemos aquí a nivel huidel snapper vaya los nombres que me han tocado y sheldon bueno con estos nombres casi que prefiero coger a sheldon y pero voy a poner el más raro que haya napper huidel yo creo que éste no nibbler si vengan nibbler va a ser que ascienda venga elegir a nibbler venga vamos allá no sé si hay alguna diferencia entre unos u otros porque es verdad que después ascendemos a nuestros cangrejos ascienden y cogen habilidades diferentes vale entonces no sé si en este caso meter a este aquí también será algo diferente bueno pues proteger huevo sagrado y completa tu migración el tema de la migración a ver a eclosionar a una nueva diosa y devuelve la armonía bla bla el tema de la migración es que empezamos aquí como estáis viendo vale como veis esto ya tenemos aquí el tope y por aquí el otro tope vale bueno tenemos que recoger cinco almas entonces tenemos que coger a una de bota o sea a uno que se conviertan de voto venga pues lo cogemos decimos venga tú aquí aquí y va a ser el que el que ore el que por aquí esté orando vale van a caer unas perlitas que vais a ver ahora a esta vez la primera perlita que cuando pasamos cerca se coge directamente y lo pone aquí uno de cinco de maná vale el maná que sirve para qué sirve aquí está el maná vale sirve pues para hacer las siguientes cosas como crear semillas o por ejemplo cogemos a este asignamos un rol vale también valen este tipo de cosas de hecho voy a darle ya a jardinería porque ahora nos va a pedir jardinería para esto de aquí que el por burbuja veis aquí otro aquí vale pues eso esto es lo que acabo de hacer en el tutorial por eso lo estoy haciendo un poco más deprisa o sea que no hay problema vale vamos a poner de hecho a este como recolector y a este como cazador ahí está vamos a darle aquí otro que el po aquí otro que el po bueno esto es lo que yo acabo de ver vale por eso lo estoy haciendo así más rápido pero bueno vale la cuestión de esto que es cuando vamos avanzando pues se van creando nuevas criaturas como por ejemplo está tú no asentándose mira con la m a ver estado asentándose donde está aquí está bueno aquí viene el bichito que nos iba a atacar vale vale perfecto el vástago de espina negra enemigo del coral exterminio urgente venga pues descartamos esto y aquí está nuestro cazador que por eso lo hemos creado hace un momentito vale parece ser que los nos van a atacar por la noche vale no nos atacan de día o al menos por ahora ya pues nada si el huevo divino muere tendrás que iniciar una nueva migración lo del tema de la migración vais a verlo ahora bueno tenemos que recoger 70 de comida tenemos 67 ahora mismo así que los recogeremos en breve bueno como estáis viendo aquí cirujano azul si le damos a información pues tiene todo lo que vale todo lo que vemos y hay un montón de cosas por descubrir como estáis viendo vale así que está guay está guay interacciones la criatura más azulada de todo el mar azul adora el kelpo burbuja y el alimento y alimenta al mero gigante el mero calimero acordaros siempre del mero calimero que es súper importante datos curiosos a medida que el cirujano azul crece su color se vuelve más intenso pasa de unos jóvenes tonos amarillos y azules a un púrpura o azul oscura que no dice que no deja indiferente a nadie súper interesante eso vale bueno pues nada aquí tenemos un montón estamos esperando la comida están a punto de llevarla bueno es que aquí hay poca comida ahora mismo pero bueno ya viene ya viene claro que tenemos uno que este es el que recolecta este es el jardinero vale tenemos uno de cada y aquí está la última comida perfecto bueno pues con esto lo que es el tutorial se ha terminado a partir de aquí como habéis visto el tutorial es muy corto ahí está recoge comida y creo que ya estaba no ya se puede emigrar efectivamente tiene suficiente comida vale migra para sobrevivir por rezar cada noche que pasa es más peligrosa que el anterior vale es decir tenemos que intentar mejorar mucho las cosas de día porque por cada noche que va pasando se va a poner más complicado bueno pues le damos aquí y le damos a migrar templo de la marea reserva de comida 72 de 140 venga nos vamos aceptamos la migración y todo lo que vamos a ver a partir de ahora es nuevo ya para mí vale bueno menos esta parte esta parte todavía no es nueva vale a ver este quién es el don este es el jardinero vale lo tengo puesto de jardinero porque digo eso porque como veis nos dan habilidades nuevas y algunas de ellas tienen cositas buenas y otras tienen cositas malas vale velocidad menos 5 para la jardinería justo para el jardinero fijaros qué putada entonces no pero mira este si más 25 por ciento velocidad de jardinería pues venga vamos a coger jardinería ese es el jardinero este es el recolector si no me equivoco que es que lo que pasa que aquí yo lo estoy viendo por esto pero claro no estoy hecho todavía ello pero creo que es el recolector vale velocidad explosiva más 70% de velocidad de ataque velocidad de movimiento eso estaría muy bien para el que ataca pero claro en este caso jardinero y recolector bueno pues entonces este es el suyo no cargamento crustáceo que puedo llevar más dos de comida venga yo creo que es este y espero que lo de daño ataque nos dé exactamente igual vale vale este si está claro que es el cazador vale el cazador ya ve que dice bueno lo primero elevador de plantas que este es el mejor está claro vale por aquello que está aquí en doradito elevador de plantas genera 5 de maná mientras está cultivando una planta o sea nos da exactamente igual eso comida prohibida más 5 por ciento de probabilidad de crear una comida mientras está empezando vaya por dios a ver joder no hay ninguno bueno bueno voy a hacer una cosa creo que voy a coger este y mi si me sale uno bueno de cacería lo que hago es que cambio los roles vale eso y mira los ojitos que gracioso vale voy a coger este y por ahora como que tenemos uno que podemos cambiar de rol vale podríamos poner a este en lugar de cazador del que ahora vale y a ver si este me sale algo de cazador menos 100% de coste de rol bueno mira esto está bien lo podemos ir cambiando como digo y podemos cambiando con el otro joder nos ha salido exactamente lo mismo aquí bueno voy a coger este vale que no nos cuesta menos 100% o sea este lo podemos cambiar gratis toma comida para ti mismo que ha cambiado por lo visto cambiar nombre oye pues cambiar el nombre está bien pinche bueno para que le voy a cambiar el nombre no tontería ahora mismo porque es que no sé si voy a tener muchos más o no bueno pues vamos a ver migra lugares más profundos para que el huevo sagrado eclosiones ostras vale hasta aquí tenemos que llegar wow ha cambiado hasta la música ver colonia ah vale la colonia somos simplemente nosotros enter estamos bien de vida estamos vale tengo que cambiar estos dos como he dicho vale no puedo cambiar la hora bueno pues nada vamos a darle aquí y vamos a darle al siguiente vale al siguiente o sea a vale que ni siquiera hemos empezado bueno pues nada este las olas susurrantes a 500 metros bajo el mar vale tampoco es demasiado por ahora tenemos uno de estos dos para eclosionar supongo no tengo ni idea no sé qué es esto y supuestamente este es el enemigo que se parece bastante al que acabamos de matar no entonces bueno vamos a darle y vamos a ver qué es lo que sale aquí eclosionar venga eclosionamos vale lo primero tú cambiar de rol tú te vas a ir a devoto y tú tú no te vas a hacer este tú te vas a hacer cazador venga y tú asignamos tú vas a ser jardinero mismamente por ahora nos sirve a la vida mira 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 atraerá criaturas nuevas criaturas nuevas y criaturas nuevas vale pues voy a empezar con una de ésta y una de ésta que son totalmente diferentes a las que teníamos vale mira y aquí tenemos vale pues entonces venga vamos a poner aquí un kelpo de esto aquí otro kelpo y esto qué es y él va invasora que bloquea las demás para uuuh quita quita esto quitar quitar no me deja esto oye vale y esto qué obstáculo pequeño volver para explorar más bueno por ahora no por ahora voy a darle dale ahí bien venga el kelp no este no este no era el kelpo bueno ya da igual ya lo he puesto hierba marina de estas venga vale ya tenemos aquí nuestras pequeñas incursiones de gente necesitamos comida por un tubo aquí empezamos a coger comida no esto es comidita ya o qué es esto almeja pequeña apláctalo para conseguir venga necesito al menos un constructor vale pues tú cambiar de mueble constructor venga ojo el martillo que me trae esto qué es mero gigante míralo a ver la información que dice de la información cazador gruñidor esto qué pasa que me pega a mí o qué interacción pescados al que viven en aguas poco profundas disfrutar de la disfruta con la tortuga que hará y el cirujano azul vale vale caza a todos los enemigos que encuentra en su territorio venga es de más de 50 años lo cual lo convierte en una de las especies de pez de arrecifes más longevas es todo un veterano en el mundo subterráneo mola bueno se está acercando la noche aquí viene la tortuguita vamos a ver la información que tiene la tortuguita interacciones tortuga de agua poco profunda la que haréis serpiente con caparazón como mola e vamos a ver profunda aficionada a la hierba marina atrae el mero gigante al ejercicio ayuda a deshacerse de la molesta cauler para cauler para me imagino que serán las hierbas que hemos quitado hace un momento a ver cauler para efectivamente justo esto estrangula su paso se extiende sin cesar y evita que otras formas de vida ha hecho en la ciudad o quita coño al esto también lo podré quitar después y digo después porque como viene ya a la noche no me fío de hacerlo justo ahora mira el pedazo de cangrejo que tenemos que cojones que se ha comido vale donde está viene por aquí vale viene por aquí pero parece que no hay vale vamos a quitar este entonces mira aquí está ya tú pues son dos por ahora son dos donde también tu cazador espabila 34 que vienen que han pasado han pasado podré con uno solo supongo que si no quizás quizás debería tener más vale mira eclosionamos vale pues entonces asignamos y le damos a cazador a este también venga mira y se van vale cuando llega el día se van eh vale esto no sabemos qué es ahora lo veremos tengo tres de éstas vale pues una de ésta ya tenemos dos bueno pues vamos a poner una de ésta y una de ésta vale son diferentes venga perfecto esto de aquí qué es escombro consigue bendiciones para construir muros y trampas vale cómo hago las bendiciones venga esto de aquí aplastamos esto lo cogemos perfecto vale esto de aquí lo quitamos también vamos a darle cañita tenemos a seis cangrejitos que tenemos un constructor uno que tal nos recolecta un jardinero los que tenemos son dos vale aquí viene este mira el pececillo este a ver información que dice este pez limpiador de tamaños reducido que suele estar cerca del coral de estrellas es bastante adorable y punto pelota es adorable eres adorable pececito mejorar vale que se puede mejorar bueno pues vamos a mejorarlo cuántos tengo cuántos tengo de estas tengo 22 nada más tengo muy poco eh tengo muy poco esto que lo puedes coger hay demasiada comida vale vamos a hacer una cosa si cambio de rol este está a cero perfecto pues recolector este es el que tiene que ir cogiendo y cambiando de rol ya que está a cero vale super importante que ese cambie y esto que es purificar piedra sagrada cumple con los requisitos para obtener bendiciones venga vamos a verlo vamos a purificarlo ¡eh! quieto que no migrar al templo de la marea pues no sé si quiero migrar ya quiero decir ya lo he hecho pero habrá cosas que pueda hacer por aquí que me dé mejoras como coger esto y cosas así aplastarlo para una pequeña recompensa a ver vamos a aplastarlo vamos a ver esto de aquí inicial ritual ¿veis? estas cositas pues oye elige una bendición para tu mira o sea menos mal que no nos hemos ido eh super importante si se puede terminar por lo visto todo el tema este otorga 150 de mano a una vez otorga 20 de comida vale cangrejo las construcciones pueden levantar muros que bloquean a los enemigos terrestres tácticas de... oye pues esto está bien ¿no? las construcciones pueden levantar los muros o sea lo que está al fondo esto está muy bien enemigo menos velocidad de movimiento vale yo creo que esto es más interesante ahora mismo vale listo y ahora lo que vamos a hacer es que creo que voy a pasar la noche directamente ahora antes de que llegue la siguiente ¿no? vamos a esperar a que coja esto a ver si lo cogemos rápido ya viene ya viene ¿qué hemos cogido? ¿qué hemos cogido? vale pues venga vamos a migrar vamos a migrar ¿se puede migrar ahora? no se puede migrar de noche vale ¡ostras! son muchos o sea que o se da la gente prisa o tenemos serios problemas con el tema este mira el mero ayuda el mero ayuda bien mero bien claro y ahora atacará aquí supongo ¿no? buen mero calimero vale me están pegando ostras agüita con la tontería ¿eh? ¿y esto qué? vale tenemos de sobra o sea lo que tengo que hacer es darme mucha prisa para intentar no tener que pelear dos o tres noches seguidas porque ya estáis viendo que las noches son duras ¿eh? vale le damos a migrar crías supervivientes crías muertas días sobrevividos vale o sea no ha muerto nadie no sé a quién a dónde estaban pegando pero sacrificios restantes no sé qué significa esto de sacrificios restantes pero bueno ahí está no subimos de nivel a menos que uno de los nuevos pueda subir nivel 2 nivel 1 este subirá de nivel efectivamente ¿no? ¿o no? sí ha subido de nivel comida extra ¿quién se la quieres dar? a a ti vale venga pues más más daño al ataque ya que este lo tenemos así vale y ahora lo que vamos a hacer el siguiente la comida extra que tengo este que no ha subido de nivel vamos allá se lo damos efectivamente este es el constructor produce uno de manera adicional por cada 10 metros recorrido bueno está bien prefiero este vale y el que me queda pues ¿a quién le doy los 14 esto? a este que es el que está más cerca de subir supongo venga vamos a dárselo a este nivel 3 vamos a ver qué es lo que cogemos bien comida prohibida porque mudas rápidas no sé yo menos 40% de coste de error pero se ahoga en un vaso de agua lo que hace falta es que un cangrejo se nos ahogue ya para qué queremos más a ver yo me imagino que esto es una tontería ¿no? ¿o qué? es que esto está bien al final menos coste de error está muy bien para ir cambiando rápidamente para según lo que necesitemos en el momento como por ejemplo cuando llegue la noche está claro que necesitamos tener muchos puntos de error para mira este por ejemplo esto es una tontería porque ya tenemos esto mira qué bien que esté esto aquí puesto ¿vale? pero como digo por la noche lo que necesitamos son muchos cazadores por lo que he visto ¿vale? entonces esto aquí en este caso es una tontería jardinería salud máxima velocidad de movimiento bueno mira este está muy bien en general venga pues vamos a darle a este vale perfecto bueno pues vamos a darle la comida entonces a este ¿qué tiene este? capacidad de acumular comida menos daño de ataque vaya mierda eso vale este tiene jardinero tengo que ponerle el nombre de jardinero y cosas así creo yo para esto ¿vale? para esto de aquí venga te lo doy a ti mismo cambiar nombre pues mira este de aquí el pincher le vamos a cambiar el nombre y vamos a poner nobles gratis oye si no esto va a ser una locura jardinero de primera jardinero uno vale y así sabemos que bueno pues que es lo mejor vale dos de capacidad de vale este es el transportista transportista vale transportista yo lo siento mucho por los nombres que estoy poniendo pero es que si no esto va a ser una locura vale de crear comida mientras estás mezclando vale este es el cura este es el curilla el mezcador mezcador de primera mezcador de primera vale ya sé que mezcador no queda muy bien pero es lo que hay comida y salud bueno pues este nos da igual no sé qué ponerle ahora mismo pero bueno constructor este es constructor por ahora por gracia divina vaya vale y este este es el de ataque ataque daño ataque dao he puesto dao porque no dao que puta mierda dao ataque oye vas a dejar que ponga ataque o me va a dejar vale listo enter bueno pues nada vale ahora pues según donde vayamos vale por lo que estoy viendo pues tendremos por ejemplo aquí sí que tenemos los mismos enemigos pero podremos conseguir cosas vale ya entiendo esto vale tenemos una concha gigante creo que es esto dos huevos más podremos tener más gente trabajando con nosotros esto no sé qué es todavía y vamos a poder desbloquear unos tres enemigos o sea bichitos nuevos no está mal en este caso igual uno dos y este vale es todo exactamente igual pero aquí cambian los bichitos no esto se ha cambiado no erizo de mar este que no me acuerdo como se llama vaya son los mismos no son los mismos eh bueno o sea nos da igual donde vayamos lo que no nos da igual es que venimos aquí y no sabemos si esto es mejor ah claro entiendo ya sabéis por qué es esto ¿os acordáis de que hemos visto uno de que el sol le hace pupita? pues va a ser por esto porque aquí estamos en el sol y aquí estamos en las profundidades igual que esto sol y profundidades supongo o sea que si hubiéramos cogido el del sol aquí lo hubiera pasado mal bueno vamos a coger este mejor que el de abajo porque bueno a ver el tener las de estas esto nos da bosque de kelpo aguas interiores y este aguas interiores también vale voy a coger este como digo porque las hierbas estas nos daban comida también vale así que venga vamos a seleccionar este y vamos a ver como funciona esto desenterrar tesoro venga vale esto quitamos quitamos eh eh vale eso por ahí quitar listo ¿no? tácticas de pared vale pero ¿y esto cómo lo hago? migrar ¿qué está coño? vale vamos a ver la primera kelpo gigante lechuga de mar venga vamos a poner lechugino un lechugino no cambiármelo no yo lo que quiero es poner esto de aquí no me deja ahora vale esto lo quitamos aquí vamos a poner un kelpo aquí vamos a poner otro kelpo este de aquí lo quitamos este de aquí lo quitamos construir muro sí pero antes de tenemos que purificar este desenterrar tesoro vamos a meter aquí por ejemplo tenemos ah tenemos un kelpo vale pues metemos este metemos este metemos otro de estos dame esto desenterrar tesoro espérate primero uno uno coral naranja aquí desenterramos tesoro aquí desenterramos tesoro y aquí metemos pues otro coral naranja que parece que no tenemos muchos ¿no? vale esto tenemos que hacerlo lo más rápido posible kelpo gigante mejorar no por ahora no quiero mejorar nada dame todo esto esto de aquí hay que quitarlo esto de aquí hay que purificarlo y esto de aquí hay que desenterrarlo vale y dicho esto aquí tenemos que hacer un coral de esto aquí un kelpo de estos y ya tenemos más vale la cuestión ¿dónde está el otro huevo que deberíamos de tener? ¿esto qué? ofrenda se necesitan dos kelpos gigantes vale vale llega la noche llega la noche y aquí vienen los cazadores entonces a ver tú cambiar de roll ¿te cuesta cuánto? 25 muchos roll ahora mismo para ser el primero creo que no necesito tanto ¿sabes? cambiar de roll cero vale a cazador venga quitar desenterrar vale vale tenemos entonces ahora mismo dos que atacan uno que recolecta uno que vale perfecto venga perfecto esto de aquí tú qué kelpo gigante ¿cómo es que no tengo más kelpo gigante? necesito kelpo gigante ¿el kelpo gigante cuál era este? sí o sea que tengo que cambiar uno de los que he hecho este de aquí coño quítame esto de una vez que necesito este sitio para el kelpo gigante vale vale iniciamos ritual este sí sí que sí vale vamos a ver revelación de actualización cangrejo las jardineras pueden mejorar las plantas y corales hasta nivel 3 siempre está bien eso oculares telescópicos más 15 de alcance de ataque a ver no estoy mejorando las plantas ahora mismo porque no sé realmente el beneficio que nos da pero voy a suponer que nos da más alimento venga voy a coger esto porque me parece súper bueno eso vale esto ya está listo vamos a coger todo lo que hay por aquí por el camino mira el erizo que se viene aquí vale y este que o una ofrenda de 9 de 10 de comida vale toma bocado venga a ver si eso se termina en breve vale ahora mismo este cambiar de roll y lo ponemos como el recolector hay mucha comida por ahí vale y este cambiar de roll también que no cuesta eh no no cuesta hacer aquí pero estos de aquí sí cuesta no no entonces no ese no se va a cambiar vale perfecto vale el constructor no está haciendo nada no a ver tú es que o sea lo del cambio de roll es buenísimo eh me estoy dando cuenta que lo del cambio de roll es buenísimo venga poco a poco vamos tengo 235 bien puedo cambiar de roll de vez en cuando vaya venga vamos a ver que hay aquí las cazadoras pueden construir trampas que dañan a los enemigos vale me gusta eso jugo de caracol versátil el otro asiento de bueno eso tampoco yo creo que esto es lo mejor venga vale vamos a comprobar esto vamos a comprobarlo a ver tú cómo cambias o sea cómo haces esto cómo hago para aquí dándole aquí o qué no no parece bueno vamos a mejorar esto por ejemplo a ver qué hace esto y voy a mejorar también un kelpo de esto vale ahí estamos me hace me hace gracia los soniditos vale tenemos 208 de estos vale y ahora vamos a cambiar a este a cazador este de aquí si podemos también lo cambiamos a cazador venga y bueno y tú tú no pero tú sí por ejemplo tú sí te voy a cambiar a ver venga vamos a vamos a darle cañita a esta gente todos los cazadores aquí tú sigue aquí con tus tonterías hombre fíjalo en la tontería eh ahora sí no avanzan claro llega la noche y esto es súper importante vale bueno entonces a ver tú vamos allá a ver si soy capaz de venga tú cazadora este se iba a poner a jardinero que estaba cogiendo aquí no sé qué este quién es el transportista pues bueno pues ya está el colector vale este de aquí era el jardinero el transportista el de los noles gratis este nos da igual ahora bueno de hecho voy a cambiarlo por ejemplo lo voy a poner a devoto vale porque porque patata no porque para eso no es gratis y esto qué pasa que no lo coge nadie o qué me falta uno aquí erizos de mar necesito tres erizos de mar y pez mariposa los erizos de mar cómo los hago a ver erizos de mar con lechugas de mar entiendo o sea necesito un coral naranja ahora mismo por ejemplo hostia esto está interesante porque dependiendo de lo que hagamos aquí claro no hay hierba marina porque las he quitado claro oye pues esto es muy interesante esto ya se han cumplido estos cuatro vale bueno está mi cara ahí vale pero ya estáis viendo justo aquí a mi izquierda o derecha mía depende de cómo se vea hay algunos que están en dorados vale bueno lo que necesito es mucha comida eso está claro mucha comida así que vamos a ver tú hierba marina la mejoramos tú coral lo mejor ya he puesto lo mejor tengo bastantes cachasmeños de esto construir muro o construir trampa pues mira voy a construir trampa por ejemplo claro es que eso ha sido la leche que el erizo no viene necesito otro coral naranja esa es la cuestión que necesito otro coral naranja quito este voy a quitar este vamos a ver qué tal vamos a ir probando vale este ya ha ascendido como hemos visto venga estamos metiendo esto aquí no sabemos el daño que hará exactamente esto pero bueno ahí está hecho y aquí vamos a construir muro vale entonces tú de nuevo cambiamos de rol este me cuesta era este cambiar de rol cazador bueno pues mira que le den cazadores y tú igual cazador bueno mira te dejo a ti venga vete para allá atacando porque son muchos ahora esto esto lo hemos hecho súper tarde pero bueno ha funcionado al final porque se han dado la vuelta a ver bueno me los cargo bastante bien con lo que tenemos ahora este este no pega demasiado pero pega vale por cierto aquí vale ya está con ellos perfecto vale si le digas reparar muro reparar muro nos cuesta diez ¿cuánto tengo? tengo noventa y nueve ahora está bien vale tú cambiar a rol el recolector si te voy a poner el recolector claramente tú que eres devoto te voy a cambiar el que no era vale el recolector también venga vale y aquí teníamos este que yo quería poner un mierda porque no lo tengo aquí claro yo quería poner uno para estas cosas claro un kelpo burbuja bueno kelpo burbuja y ya tenemos los cinco estos erizos de mar no lo voy a conseguir esto pero bueno nada voy a hacer la migración y ya está porque ya lo hemos hecho todo aquí migramos aceptamos y perfecto vale lo que lo que me han salido son los el tema de los nuevos juegos para tener más más cangrejitos en este mapa no sé por qué sigo sin saber que esto es sacrificios restantes me imagino que será en un momento dado que nos maten vale aceleramos ahí aceleramos pim pam pim pam claro la cosa de quedarnos más tiempo yo creo que lo suyo es quedarse hasta justo antes de la siguiente noche una vez que lo hemos conseguido para coger máxima comida para volver a dárselo a esta gente y así poder ir subiéndolos mucho más rápido 2 1 más ahí está transportista vale genera 3 de maná cuando se añade comida a las reservas eso está muy bien genera 1 de maná y 6 de velocidad de movimiento y genera no yo creo que esto es lo mejor si esto es lo mejor nuestro transportista también va a generar maná vale vamos a darle a este que con 1 sube uff esto esto es raro el jardinero pisotear mira eso está bien genera daño simplemente por pisotearlos las plantas y corales cercanos aumentan 5 de experiencia cada segundo y tiene salud máxima no está mal esto claro pero para esto tengo que ser devoto entonces bueno pues nada este es el mejor porque los otros realmente son un poco mierders me queda uno de comida que se lo daré pues no sé a la devota que nos da igual y ya está bueno pues nada pues ya estáis viendo como es el juego me parece me parece muy curioso un juego muy diferente vale no creo que haya ahora mismo un juego con esta dinámica con matices diferentes claro y tal pero bueno muy graciosito las vocecillas que parecen casi unos minios está guay está gracioso así que nada esto es lo que quería enseñaros ya habéis visto que es bastante largo no sabemos qué pasará una vez que si consigo llegar a la parte de abajo del todo a la cueva final no sabemos qué pasará si se reinicia o si saldrá un segundo mapa con una nueva migración pero más difícil con nuevos enemigos no lo sabemos vale pues nada lo dicho si os gusta el contenido generado este en particular pues ya sabéis suscribiros darle like dejarme un tipo de comentario que siempre me animo a responderlo intento estar siempre ahí con los comentarios y recordad también que hago directos en la otra plataforma ya sabéis en tuya a las 9 horas españolas vale todos los días que puedo y ya está bueno si en descripción de vídeo pues tenéis ahí un montón de enlaces como amazon afiliado el discord y esas cosillas vale pero bueno el discord lo paso también por los directos que es lo más cómodo porque el discord ahí caduca vale y es un coñazo la verdad así que nada muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio hasta ahora chao chao y es un coñazo Gracias por ver el video.